Este equipamiento de vela de la provincia que va a permitir trabajar en todo el territorio de la provincia y bueno, reafirmando el señor gobernador, el compromiso asumido en el Talar para hacer el acceso al Talar, que sería la ruta 37, en un primer tramo entre el Talar y Vinalito así que ya cada vez más cerca seguramente un hito, yo creo que uno de los hitos más importantes para la región y para nuestra zona, que es la viabilidad y la conectividad que nos va a permitir esta ruta, obviamente con los pueblos cercanos pero también por el tema de la producción, por el tema de salud o sea, esto a nosotros nos mejora la calidad de vida en el pueblo y bueno, estamos ya cada vez más cerca de que esto sea realidad ¿Cuántos kilómetros son los que serían los que ustedes necesitan? La ruta 37 son 30 kilómetros hasta la conexión con la ruta 1 pero se va a hacer un primer tramo, el Talar-Vinalito, que son aproximadamente 16 kilómetros Tenemos la ruta 56, que está hace mucho tiempo que venimos esperando y ojalá, ojalá que podamos concretar conjuntamente con el gobierno ya anunciado y nada, solo resta esperar el tiempo de muchos años que no se hacía nada esa ruta que también ha sido muy transitada, era la única ruta que había para ir al ramal así que estaría bueno que la gente, porque también tenemos ahí para armar un corredor turístico con la Serranía de Sapla, las Lajitas y bueno, llegando a la Mendieta así que ojalá que podamos avanzar